Alessandro Lecchio reaparece tras todo el huracán mediático que ha desatado Olvido hormigos con la confesión de su romance y la aparición de otras chicas que afirman haber estado con el italiano. El colaborador del programa Diana Rosa ya está de vuelta de sus vacaciones y no ha querido aclarar nada sobre la polémica en la que se encuentra. ¿Cómo estás? ¿Te ha preparado para incorporarte al trabajo? ¿Cómo estás llevando toda la polémica de Olvido? Esto parece un efecto dominó, ahora han salido más chicas, Natacha una de gran hermano, Silvia Fuminati, otra compañera tuya. ¿Cómo está María? En una publicación en la que trabaja ella en el Hola, si bien dijo que estaba nerviosa y mal, pero no desmintió que había estado Olvido contigo. ¿No quieres decir nada Alex? ¿Cómo se encuentra María? Alessandro Lecchio lleva 17 años de relación con la discreta María Palacios y casado con ella desde el año 2008. A menos de un mes y medio de la llegada de su hija, el colaborador continúa en el ojo del huracán. El caso es que mucho se ha hablado de si ha sido verdad o mentira, de si los suegros de Alessandro Lecchio están más enfadados porque nunca vieron con buenos ojos la relación de su hija con el italiano y si el colaborador va a seguir negando la mayor o si de pronto confesará su supuesta relación. Sus compañeros de trabajo le apoyan mientras que él da la callada por respuesta.